¿Por qué vivimos en el país de la gente idiota? No sé. Pero vivimos en el país de la gente idiota. Eso no es mío, yo no uso bombachas. Vivimos en el país de la gente idiota. No sé por qué. Porque vivimos en el país de la gente idiota. Y por algo será. Qué frase tan simplificadora. Es una frase simplificadora. Vivimos en el país de la gente idiota. Vivimos en el país de la gente idiota. Genial. Entonces. La reconcha de tu hermana en tango. Va a ser un suplemento.